Buenas tardes amigos de Mediática, nos encontramos a las afueras de la oficina de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que este día reinició sus operaciones luego que, después de la pandemia, se mantuviera cerrada a lo largo de varios meses. Como podemos ver en las imágenes, pues ya hay una larga fila, desde las primeras horas de esta mañana, se reporta una larga fila de personas y, sobre todo, abogados litigantes que están a la espera de hacer entrega de toda la documentación para iniciar los procesos legales por, principalmente, se reportan despidos injustificados. Poder tener acceso a la misma, hay que precisar que el horario de oficinas de este centro de recepción y apoyo de conflictos es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, por lo que ya estamos a unos minutos de que cierre. ...de 9 a 2 de la tarde, sabiendo que iban a llover demandas de todos los despachos, no nada más veis, creemos más, tenemos que burlar los 4, 5 personas, patrón, demandas por despacho, imagínate aparte los particulares, aparte juzgados de distrito. Entonces, yo siento que ahorita deberían de venir de oficialía el presidente que nos quiera dar la cara y decirlo, ¿saben qué? Ahorita va a salir mi personal, como están formados, nos vamos a dar una ficha para que ese lugar se respete para el día de mañana, más tarde, no sé qué estén pensados. Llegaron desde las 7 de la mañana, aquí hay un compañero que tiene 7 y media y apenas está aquí, no ha pasado. Otro compañero que está allá atrás, llegó a las 8 y ahí siguen parados. La verdad es que realmente el abrir las puertas para iniciar labores, sin tener una organización adecuada con las medidas sanitarias, deja mucho que hablar de la Junta. Siempre se ha caracterizado por ser lenta e ineficiente y esta es una causa más de ineficiencia. Gracias.